El teatro Cervantes no detiene su caída. En esta oportunidad nos encontramos con otro capítulo más de la pérdida de su prestigio, la presentación de la obra de Rodrigo García, Evil Nivel contra Macbeth. Se sucede una continuidad la cual va llevando al teatro a un abismo retorcido, carente de gracia, clase B, ámbito donde lo conduce su director Alejandro Tantañán. Es de notar que Tantañán ocupa su puesto por el ofrecimiento realizado por el macrista Enrique Abogadro, el cual actualmente, agosto 2018, ha adquirido cierta celebridad, digámoslo así, entre los satanistas y la poderosa comunidad mazónica local, por haberse devorado una porción de torta que representaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Abominación ocurrida en la Feria de Arte Contemporáneo, realizado en el Hipódromo Porteño, hace un par de meses. El manifiesto anticristiano de Abogadro fue expuesto desde su cargo de ministro de Cultura de Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A pesar de los numerosos pedidos de renuncia por parte de la gente, con un mínimo sentido del decoro y el respeto, el ministro Abogadro continúa en su cargo, debido a sus poderosos amigos o comunidad de hermanos. Tantañán invitó a Rodrigo García al Cervantes, a fin de representar la obra consignada, una especie de delirios inconexos expuestos en una estética de stand-up electrónico, debido no solo a la música, sino al fondo escenográfico, reducido a una pantalla donde se reproducían imágenes alusivas, a veces, a lo que se enunciaba. De música de películas para las paredes, de roca para los sapos, del libro de las palabras sabias, coño, quien no sepa cavar un túnel de agua bajo la sordidez, será víctima de su destino, boxearle al destino, combatir en secreto. Se comienza con un relato. Macbeth, representado por Orson Welles, quien habría quedado atrapado en su personaje, se hace presente en San Salvador de Bahía, Brasil, como una especie de tirano, el cual reimplanta la esclavitud. Para enfrentarlo, llega desde Japón una especie de reptil gigantesco al estilo de Godzilla, y el motociclista acróbata norteamericano, Evel Nibel. El relato, por momentos, llega a ser gracioso. Son unos pocos minutos, donde semejante comienzo genera muchas expectativas, vamos a decirlo así, dadas las obvias connotaciones de asociación entre esclavitud y colonialismo cultural. Pero todo queda en la nada. Dos personajes femeninos y un niño se arrastran, corren, gritan por el escenario, se sacan la ropa, leen un texto de estilo grafitero, vuelven a correr por el escenario y luego termina el delirio. La obra dura unos 90 minutos, sobran 85. No hay diálogos, al menos García reconoció que no sabe escribirlos, por eso están ausentes. Sea como fuere, al margen de las notorias limitaciones de Rodrigo García para escribir teatro, ha pasado otro lamentable capítulo más de la gestión de Tantañán y sus hermanos en el Cervantes. Esta hermandad ha formado una especie de comunidad con sus códigos y secretos, donde los autores y obras seleccionadas tienen objetivos comunes. Por ejemplo, Rodrigo García escribió la obra Golgotha Picnic, donde se burla del cristianismo y lo menosprecia, al aludir, por ejemplo, al milagro de la multiplicación de los panes, representado en una escenografía de cientos de hamburguesas, es decir, comida chatarra o basura. Esa obra fue el pasaporte para ingresar en esta hermandad, ser invitado por Tantañán al Cervantes, para saquear impiadosos las arcas públicas en una grotesca orgía anticristiana, solventada por los contribuyentes, y junto con Abogadro, devorar con risa burlona la torta alusiva al cuerpo de Jesucristo y las blasfemas hamburguesas del Golgotha. Gracias.